El Ministerio del Ambiente en sus labores permanentes incentiva a la ciudadanía al cuidado de la naturaleza mediante diferentes actividades a las cuales se han sumado niños y adultos, las cuales se realizan a través de diferentes actividades que ayudan a que esta labor sea más fácil. Las actividades que se las realiza es enseñar a la gente, incentivar a la gente el cuidado del agua, del aire de nuestra tierra. En especial pues nosotros somos propietarios de una gran biodiversidad de nuestra provincia, tenemos nuestra Reserva Ecológica del Ángel donde hicimos unas caminatas para que la gente conozca, mire de donde nacen nuestras vertientes, nuestro líquido vital y así sienta y quiera y nos ayude también a cuidar y a preservar este líquido vital que tanta falta nos va a hacer de aquí a unos 100 años. El pasado 26 de enero se celebró el Día de la Educación Ambiental. Diferentes actividades se realizaron con estudiantes de unidades educativas y en distintos cantones. Las actividades también se realizaron con personas adultas. El 26 de enero nosotros celebramos el Día de la Educación Ambiental. No solamente educamos ambientalmente a nuestros alumnos, a nuestros niños con ciertas actividades que ese día se hizo a nivel de toda la provincia, en nuestros seis cantones, acerca de las buenas prácticas ambientales, acerca de la concientización ambiental, del cuidado de nuestra biodiversidad. También nosotros las actividades las hacemos en la comunidad, con nuestros campesinos, con nuestros agricultores, porque bien o mal realizamos un trabajo en nuestras instituciones con nuestros niños y estudiantes, ya que esta actividad de la educación ambiental es transversal a cualquier actividad que nosotros como seres humanos la llevamos. Es así que en cada una de nuestras actividades tenemos que llevar la educación ambiental. Ese es nuestro objetivo en sí. El Día de los Humedales fue el 2 de febrero. En conmemoración a este día se limpió las Lagunas Verde con las personas de la comunidad, obteniendo como resultado 25 quintales de basura. La misma actividad se realizó en la Laguna del Voladero con estudiantes. Nosotros hicimos las limpiezas de las Lagunas Verdes con la comunidad, con los comuneros, realizamos una limpieza completa de este sector, logrando alcanzar unos 25 costales, digamos, o quintales de basura, de desperdicios. Es algo grandísimo, ¿no? Entonces, esa actividad se la realizó también en el voladero, teniendo una capacidad similar con nuestros estudiantes que también se llevó a cabo. Con cámaras de Stalin Martínez y Administrada, El Informativo.